Bueno, las expectativas son las mejores, pedirle a la gente que venga a votar, por supuesto es muy importante para la democracia y para mí un honor haber acompañado en toda esta campaña a esta mujer, a Clara García, que la verdad se recorrió esta provincia varias veces, que habló en cada localidad, que nos dio fuerza a todos en los momentos más difíciles y convencidas, convencidos que vamos a hacer una muy buena elección. Queremos defender Santa Fe, queremos ir a tener una voz muy fuerte para decir que basta de miradas centrales y que Santa Fe tiene que ser defendida y junto a Clara queremos ir a defenderla. Queremos crecer, por supuesto, queremos que somos importantes para aportar a una mejor democracia, nuestros valores de la igualdad, de la solidaridad, de una justicia que sea justa, sobre todo con los que menos tienen, con los que más la necesitan, es nuestro desafío, así que allá vamos. Ojalá podamos tener muchos diputados y diputadas sentados y obviamente tener a Clara como senadora defendiendo Santa Fe. Bueno, lo hicimos también en las PASO. El comienzo de mi día en las primarias fue acompañando a la Mónica Fein, después me voy a Santa Fe a acompañar a Paco Garibaldi, mi compañero de lista. Nos parece que estar juntos lo hemos hecho toda la campaña, una campaña que empezó muy dura, con una tristeza que pudimos transformar en esperanza y en energía, así que empezamos juntas y esta etapa la terminamos juntas también, para empezar la que viene. Muy buenas expectativas. Estamos seguros que esta tarde el Frente Amplio Progresista va a ser el espacio político que más haya crecido desde las primarias hasta las generales. Lo sentimos en la gente, lo percibimos, y la expectativa es que tengamos otra voz. Creo que al país le ha hecho mucho daño tener miradas extremas, o blanco o negro, y la realidad es que la vida es toda una paleta de colores. Y ahí estamos los socialistas, quienes sentimos el progresismo, para poner esa voz que defienda Santa Fe. Un extremo y el otro le han soltado la mano a Santa Fe. Lo hicieron en la inseguridad, lo hicieron en la obra pública, lo han hecho en cuanto tema pudieron dejarnos, en la producción, justamente. Entonces, bueno, nuestra propuesta es decirles, a nosotros nos importan los temas de cada día, y hemos tratado también de que la gente pueda entender qué cosas se deciden en Buenos Aires por estos dos extremos, y que después terminan perjudicando la vida de cada día. Y lo dijimos, desde el subsidio al colectivo, hasta que no haya planes de vivienda nacionales, o hasta que nuestra hidrovía la esté decidiendo un gobernador de Buenos Aires junto a otros legisladores. Para eso queremos ir, para defender a Santa Fe.